Voy a dañar el cuento. ¿Cómo les parece el cuento? Yo, Mr. Perrin, Mr. Perrin, Mr. Perrin. Hello, Mr. Perrin. Bye, Mr. Perrin. Hola, Mr. Perrin. Ya voy yo del aeropucio. Cuando llegamos acá, le puse a la sectora. Tiene a Madame Boothabendino hablando como sexo. ¿Hablando como qué? Yo le puse diez correos diciéndole Mr. Perrin. Mr. Perrin. Mr. Perrin, Mr. Perrin, Mr. Perrin, Mr. Perrin. Es un gran video. Aquí estamos en el Hotel Coscuz de París. Coscuz. Coscuz, Coscuz. Coscuz, digamos. Viviendo 12 años con mi mamá, mi cumpleaños, con Stacy. Tratando feliz y compañía de Stacy y Sebastián. En mi cumpleaños número 62, 13 de septiembre del 2012. Fecha que no olvidaré nunca. No solamente por ser el día de mi cumpleaños y este año fue muy especial. Casi tan especial como el de Disney, no se centra con el mío. Un beso para todos. Casi tan especial. ¿Y así? ¿Ese fue mejor? Ahora no, otros dos. Sí, manos a nosotros dos. O igual de... ¿Ese fue mejor? ¿En serio? No, realmente lo único que le falta aquí a esta reunión es Santi, Rocco y Lucas. Sí, pero mandamos besos a ellos y la próxima vez estaremos con ellos. Creo que ya vieron que se puede, no es tan difícil. No, no es tan difícil. Este es Bar Costes. Barri. Bueno, mira, quitaste el peso. Preciso en el peso. A ver, otra, otro. Muy bien. Besitos a los niños, por favor. Ahora. Gracias.